¡Qué más! ¡Sobre del alma! ¡Me brotó! ¡Eres un cariño, niña, que te tengo! Y el de los en el mundo, uh, van las cintas de mi cama, uh, y cantando a coro dicen, ¿qué dicen? ¡Eres mi niña del alma! ¡Sobre las cintas de mi cama! ¡Eres mi cama, tu de antiguo! ¡Y un replique de campanas, un replique de campanas! ¡Viva por ti cuando yo te conozco! No preguntes ni por cuándo ni por qué, me averigües la razón de mi querer, solo sé que mis amores no sentí, lo demás no lo sabría responder. Para mí no existe tiempo ni razón, ni el por qué te quiero tanto corazón. Sin tu amor, sin tu amor, las olas solo viviré, sin tu amor, cariño mío, moriré. Y obleándose en el viento, uh, uh, van las cintas de mi cama, uh, uh, y cantando a coro dicen, ¿qué dicen? ¡Quieres mi niña del alma! Son las cintas de mi cama, uh, de mi cama estudiantil. Son las cintas de mi cama, uh, de mi cama, uh, de mi cama, uh, de mi cama, uh, de mi cama. Yo te conocí 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 Baila, de mar y sang, baila, de llamanca, baila, medio brindado Baila, de mar y sang 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 Baila, de mar y sang